Así es chicos, y nos encontramos con Miguel Llanos, uno de los protagonistas de los índimos. Miguel, qué duro partido, porque venían de un triunfo la jornada anterior, habían sacado tres puntos importantes y este encuentro se les fue. Sí, bueno, sí, el primer tiempo creo que pudimos competir, por ahí en el segundo tiempo ellos tienen una banca con muchos recambios, nosotros lastimosamente no podemos venir todos por cuestiones de trabajo, pero creo que muy al margen de eso, creo que tuvimos un buen espectáculo hasta que nos alcanzó la parte física, pero nada, no, la verdad que el otro equipo nos ganó bien. Ahora, Miguel, ¿crees que por ahí el tema y la broca con los árbitros los termina sacando un poquito del partido? Sí, por ahí creo que el penal no fue penal, como le decía al línea, hay jugadas muy similares en la mitad del campo que no se cobraban y esas las cobraron ahí, ¿no? Después una falta ya perona que no le cobran, pero bueno, la calentura se queda ahí, al final después todos nos damos la mano, nos seguimos manteniendo el mismo respeto y ahí nomás, ¿no? Ese abrazo con el pato cabanilla es interminable. Sí, el viejo, él sabe el cariño y el respeto que le tengo, pero dentro del campo él defiende sus colores, yo lo mío y después al final, como ves, nos damos la mano. Así es, como tiene que ser. Así es, así es. Bien, gracias por tu tiempo. Gracias, chao. Un saludo a mi hijo que me está viendo, Estefano. Dale, gracias. Gracias.